La guerra clon empezado ya Abajo en la descripción tenéis las notas del parche enteras Por si queréis echarle un vistazo y traducirlas Así que nada, vamos a empezar Nuevas características de contenido Se agregó un nuevo modo de juego llamado Supremacia Capital Que se puede jugar en un mapa completamente nuevo de Geonosis Se agregaron nuevos mapas e interiores dentro del Republic Attack Cruiser Y el Separatist Death Note Como parte del modo de juego Supremacia Capital Se agregó la posibilidad de jugar contra y junto con la IA en línea Como parte del modo Supremacia Capital Se ha agregado una nueva clase de refuerzo de infiltrados Que incluye a los ARC Troopers Y el Comando Droid como personajes jugables Una nueva apariencia para el Conde Dooku Lo que sería el pijama del Conde Dooku Ahora está disponible para desbloquear con créditos y cristales Que para el Plano Soepa cuesta 40.000 créditos Luego tenemos también, se agregó Geonosis Tripa En enfrentamiento entre héroes Vamos a seguir Calidad de vida La apariencia de la rueda de mods En el menú de colección se ha actualizado Para que sea coherente con la rueda de mods del juego Con Capital Supremacy hemos ajustado los costos de los puntos de batalla Para reflejar el cambio en el valor que introducen los nuevos refuerzos Y también han hecho cambios bastante importantes en lo que se refiere a la estamina o la resistencia en los héroes Que dicen lo siguiente Eliminado tambaleándose cuando un jugador ataca a un enemigo que está bloqueando Un héroe ya no puede atacar cuando no tiene resistencia Se eliminaron los costos de resistencia asociados con presionar y mantener el bloqueo Después de ser golpeado con un sable de luz Los jugadores no podrán ser escalonados por un ataque de sable de luz Durante 0,8 segundos Costes adicionales de resistencia a los ataques de Dark Maul La visión de Rey equilibrada Y habilidades de furia enfocada de Darth Vader Ahora cada uno de un 50% de costos de resistencia reducidos cuando está activo Así que sería uno de los cambios que han hecho a los héroes en cuestión de estamina e irresistencia Y también otra de las cosas que han incluido que en estas notas del parche no aparece Y es que tenemos una apariencia para los tanques de la Federación de Comercio Ahora son los mismos que vimos en la película o la serie de The Clone Wars Así que es una cosa bastante guay que hayan metido esto Por lo menos en este modo, no sé si en Acepto Galáctico también los hayan cambiado No lo sé, no me he metido Así que no sé exactamente si los han cambiado Yo diría que no, que solo son en este modo Así que la verdad es que está bastante bien Ya la vamos con los cambios y la corrección de errores de los héroes La cual vamos a empezar con Anakin Skywalker Que es el que ha sufrido un cambio en cuestión de botones de cómo tiras las habilidades Los han cambiado, ahora entenderéis el por qué digo esto Mejoró la sincronización de las habilidades de Anakin para permitir ataques más oportunos Después de que se realiza la habilidad Se ajustó la ubicación del botón según las habilidades de Anakin para permitir controles más intuitivos Y esto es a lo que me refería Por ejemplo, han puesto el gatillo en el gatillo izquierdo Pues tendríamos el tirón dominante Luego en el gatillo intermedio tendríamos el poderío heroico Y luego tendríamos en el gatillo derecho ataque vehemente La cual pues ha sufrido un cambio en cuestión de botones Que pues no es nada relevante Pero la verdad es que pues está bastante bien que lo hayan cambiado Para que sea más, mucho mejor Se solucionó un problema por el cual Anakin no podía atacar o lanzar habilidades Si estaba aturdido por una habilidad mientras Retribución estaba activa Editado el texto de descripción de la habilidad de impacto heroico de Anakin para una mayor claridad Editado el texto de la descripción de la carta de la estrella de presión Bueno, la carta estelar de Anakin para una mayor claridad Se corrigieron varios problemas de recorte con las poses de victoria de Anakin Skywalker Y ahora vamos con Luke Skywalker Se solucionó un problema por el cual las cartas estelares de Luke No se equipaban después de las rondas consecutivas de héroes y villanos Esto está bastante bien que lo hayan corregido Porque a mí me pasaba todo el rato Luego tenemos Obi-Wan Kenobi Incrementa la duración activa de la habilidad Restrictive Mind Strike De 3 a 4,5 segundos Se solucionó un problema que no permitía a los jugadores usar su fuego secundario Cuando estaba bajo la influencia de la habilidad Restrictive Mind Strike de Obi-Wan Conde Dooku Mejoró ligeramente la animación de los personajes Cuando estaba bajo la influencia de la habilidad Exponer Debilidad del Conde Dooku Se corrigieron varios problemas de recorte con las poses de victoria del Conde Dooku Se solucionó un problema por el que le faltaba sincronización con los labios del Emote Fusilis del Conde Dooku Bosque Se solucionó un problema por el cual la carta estelar Predator Resilience Otorgaría más daño del que indicaba la tarjeta o lo que sería la rareza épica Boa Fett Se corrigieron varios valores de la carta estelar Anti-Heroes Rockets para una mayor precisión La habilidad debería infligir 12 puntos de daño adicional por cohete en la rareza épica Emperador Palpatine Se solucionó un problema que ocasionalmente ralentizaba la velocidad general y las animaciones de un personaje Al ser afectado por las habilidades del Emperador Palpatine Se solucionó un problema que causaba que la funcionalidad del bloqueo del E-Saber Heroes Se rompiera si bloqueaban la habilidad Electrocutar dentro del rango de habilidad del Aura Oscura Luego tendríamos por aquí Yoda Se solucionó un problema por el que el bloqueo de Yoda perdería su funcionalidad después de usar la habilidad Presencia Justo cuando se usaba una habilidad de control de multitudes Darth Vader Se solucionó un problema por el cual la carta estelar Resiliencia Furiosa no tenía funcionalidad en la rareza épica Han Solo Se solucionó un problema por el cual la capacidad de carga del hombro de Han Solo no derribaba al enemigo Y si se usaba a corta distancia General Grievous Se solucionó un problema por el cual el General Grievous ya no podía bloquear proyectiles cuando usaba su habilidad El Avance Implacable Después de presionar previamente el botón del bloqueo Chewbacca Se solucionó un problema por el cual la tarjeta, la carta estelar Multishock no tenía funcionalidad en la rareza épica Capitán Phasma se corrigió un problema visual mientras se ejecutaba el Emote Not Easy de la Capitán Phasma Lando Calrissian Se solucionó un problema que mostraba esquemas de caracteres y etiquetas de nombre de usuario incluso a través de la granada de humo de Lando Luego tendríamos Kylo Ren Se solucionó un problema por el que la combinación de la habilidad de Congelar de Kylo Ren causaba que la funcionalidad del bloqueo de otros héroes del Sable de Luz se rompiera Y esto sería todo lo importante que incluye esta actualización Pues tenemos nuevo modo, nuevos refuerzos y ahora toca esperar a ese Roadmap en la cual veremos que contenido futuro tendremos en Battlefront 2 Así que espero que tengamos más mapas, más refuerzos y más héroes Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis Y nada más, adiós Gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal